El poder político surge donde acaba el cañón de un arma. Hasta hace poco, Turquía dependía del comercio, la diplomacia y la geografía para proyectar su poder. La democracia y el comercio garantizaban aliados que aprovecharían para lograr fines estratégicos. Desafortunadamente, así no funciona el mundo real. En mitad de una década de volatilidad provocada por la primavera árabe de 2011, Turquía aprendió los límites de su poder blando. Y, para las propias amenazas en suelo turco, aprendió otra lección. La moderación es una virtud solo cuando hay una alternativa. Así, a partir de 2014, Turquía asumió una política exterior cada vez más enérgica para lograr su autonomía estratégica. Estableció bases extranjeras, amplió su ejército y construyó una industria de defensa nacional. Así que, ¿por qué Turquía cambió de método? ¿Y cómo esta reafirmación ha alterado la periferia? Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. La posición geográfica de Turquía entre Europa y Asia, entre el Mar Negro y el Mediterráneo, la sitúa en el centro de un complejo entramado de diferentes paisajes políticos y culturales. La creencia común es que la geografía eleva a Turquía como puente entre Oriente y Occidente, lo que le permite proyectarse hacia los Balcanes, el Mediterráneo, el Cáucaso, Oriente Medio y Asia Central. Esa observación es cierta, pero incompleta. Si su periferia es volátil, la proyección de poder se invierte hacia la patria turca. Ya sean hostilidades en Siria, sanciones en Irán, insurgencia en Irak, los refugiados de Afganistán, las actividades rusas en Ucrania y el Mar Negro o la inestabilidad en el Cáucaso y los Balcanes. Todos estos y más eventos afectan los intereses turcos en casa, incluso si Turquía no tiene nada que ver con ellos. La misma geografía que otorga a Turquía una influencia regional considerable también expone al país a desafíos y amenazas únicos. Para decirlo metafóricamente, cuando alguien en el área estornuda, Turquía se resfría. Alrededor del cambio de milenio, en la década del 2000, los formuladores de políticas en Ankara navegaron los asuntos regionales a través del poder blando. Hubo un esfuerzo por sincronizar democracia, secularismo y dogma islámico con una economía liberal. La política funcionó y la República Turca se convirtió en un prototipo a seguir para otros estados del Medio Oriente. Durante un tiempo, el poder blando turco estaba dando sus frutos, pero al poco tiempo, las realidades geográficas tergiversaron sus ambiciones políticas. En un documento publicado por el New Line Institute for Strategy and Policy, con sede en Washington, el doctor Ali Bakir de la Universidad de Qatar examina el cambio de Turquía de poder blando a poder duro y cómo convirtió a Ankara en una potencia regional. A partir de 2010, las manifestaciones políticas se extendieron por todo el mundo árabe y derrocaron gobiernos en algunos estados. Los funcionarios turcos tuvieron que decidir si ponerse al lado de los gobernantes o de las masas rebeldes. Dado que la República de Turquía se consideraba una fuente de inspiración en ese momento, se consideró contraproducente que Ankara se pusiera del lado de los gobiernos. Turquía vio la Primavera Árabe como una oportunidad para remodelar el Medio Oriente. Así, los políticos de Ankara se arriesgaron y se pusieron del lado de los levantamientos populares, pero las cosas no salieron como se esperaba. En Siria, un complejo conflicto civil corría el riesgo de desgarrar la nación. Turquía intervino como mediador, suplicando al gobierno de al-Assad que dejara de usar la fuerza despiadadamente. A cambio, Ankara proporcionaría a Damasco apoyo económico y diplomático para llevar a cabo reformas y facilitar una transición pacífica del poder. El presidente al-Assad consideró un peligro inherente el liberalizar una Siria volátil, por lo que, en cambio, reprimió a los rebeldes con fuerza y recurrió a Irán en busca de ayuda. Las tensiones aumentaron, los refugiados corrieron a Turquía y Siria retiró sus fuerzas del norte de Siria con el motivo de conceder territorios a militantes del PKK para establecer una barrera entre Siria y Turquía. Lo que siguió fue un recrudecimiento de los ataques transfronterizos de militantes del PKK y del IPG. Luego, en 2015, Rusia intervino en el campo de batalla sirio, inclinando la balanza contra Turquía. La retórica política se volvió más temeraria, pero cuando Turquía derribó un avión ruso por violar su espacio aéreo, la OTAN solo ofreció a Turquía un apoyo poco entusiasta. Aún más preocupante, Washington extendió ayuda a las fuerzas kurdas en el norte de Siria, lo que reforzó el sentimiento separatista. En este punto, Turquía no tuvo más remedio que reconocer que su poder blando era inútil para este tipo de conflictos. Así pues, Ankara se pasó al poder duro para evitar un mayor retroceso de su influencia. Al fin y al cabo, la fuerza es la autoridad suprema de la que se derivan todas las demás. El cambio radical se produjo en 2014, con la elección del entonces primer ministro Erdogan a la presidencia. Abandonando el poder blando, Ankara comenzó a desarrollar capacidades militares. La transición se produjo rápidamente porque Turquía ya poseía todos los componentes básicos necesarios. Tenía una gran población, un ejército capaz, una gran economía y una industria armamentística dinámica. La búsqueda de la autonomía estratégica permitió a los políticos turcos perseguir objetivos sin apoyo externo. A medida que las cosas se acomodaron, el nuevo poder duro de Turquía produjo doctrinas de defensa, seguridad y política exterior nuevas y vigorosas. El resultado fueron operaciones militares extraterritoriales, bases militares de avanzada y despliegues militares en suelo extranjero. La fuerza militar turca se exhibió en tierra, mar y aire en lugares remotos como el norte de África, el Mediterráneo Oriental, el sur del Cáucaso, el Cuerno de África, el Levante, la región del Golfo, etc. Pero esta nueva postura de poder duro significaba el sacrificio de las credenciales democráticas de Ankara. Se centralizó el poder estatal y se amplió el papel del ejecutivo en la formulación de políticas. Aún así, las preocupaciones de seguridad triunfaron sobre todo lo demás, y Turquía aceptó la concesión como inevitable para consolidar su posición. En poco tiempo, Ankara estaba ejerciendo su nuevo poder. En 2016, el país lanzó la operación Escudo del Éufrates, seguida de la operación Rama de Olivo dos años después. Estas operaciones gemelas establecieron una zona de amortiguación en el norte de Siria, disuadiendo a las fuerzas yihadistas, las milicias respaldadas por Irán y los insurgentes afiliados al PKK. Tras ello, le siguió la intervención en el norte de Irak en 2019 y la ciudad siria de Idlib en 2020. Desde entonces, Turquía ha establecido 114 puestos militares en Siria y 37 en Irak, la mayoría de los cuales se emplazan cara a cara con las fuerzas rusas, el ejército de Al-Assad, los insurgentes del PKK, la guardia revolucionaria iraní y milicias como Hezbollah. Al establecer estas bases avanzadas, Turquía aseguró su frontera sur mientras ganaba influencia sobre sus rivales geopolíticos. Las bases turcas también crearon una zona segura para los civiles sirios y evitaron una mayor afluencia de refugiados a Turquía, que ya alberga la mayor población de refugiados del mundo. Al mismo tiempo, Ankara estableció acuerdos de defensa mutua con Catar, Somalia, Sudán y Libia, lo que le permitió construir bases en el Golfo, Oriente Medio y el Cuerno de África. Estos desarrollos le han otorgado a Turquía presencia para proyectar influencia, disuadir amenazas y reforzar su credibilidad. En 2017, Turquía demostró tener influencia durante la crisis diplomática de Catar. Cuando Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se prepararon para invadir Catar, Turquía envió tropas al Golfo y puede que interrumpiera una invasión de Catar. Los turcos también están involucrados con las autoridades iraquíes y kurdo iraquíes en sus esfuerzos por entrenar tropas profesionales para combatir a los insurgentes. La influencia de Ankara también ha llegado a Somalia. Una academia de entrenamiento militar turca, conocida como Turksom, ha preparado a más de 4.000 miembros del personal militar y policial hasta la fecha. El esfuerzo ha fortalecido la capacidad de Somalia para combatir las fuerzas yihadistas. Además, desde 2019, Ankara ha ayudado al gobierno de Trípoli en Libia, reconocido por la ONU, a modernizar sus fuerzas de seguridad. Esto ha incluido la provisión de ayuda y capacitación en el uso de morteros, sistemas de defensa aérea, operaciones de guardacostas y operaciones especiales. Se planean instalaciones militares adicionales en Libia, incluida una base naval en Misurata y una base aérea en Al-Watiyye. Mientras tanto, Turquía busca reforzar su posición en el Mar Rojo, estableciendo una base en el antiguo puesto de avanzada otomano en la isla de Suakin. Ankara recientemente obtuvo un contrato de arrendamiento de 99 años de la isla, que planea volver a desarrollarla como puerto. Hacerlo otorgaría influencia sobre Arabia Saudita y Egipto, pero por ahora las operaciones en la isla se limitan a fines civiles. El último componente de la estrategia de poder duro de Turquía ha sido aumentar su poderío marítimo en el Mar Negro, el Egeo y el Mediterráneo Oriental. La doctrina, conocida como Blue Homeland, utiliza herramientas tanto legales como militares para proteger a los activos marítimos. Esto incluye garantizar la libertad de navegación, el comercio marítimo y promover los reclamos turcos sobre los recursos del fondo marino en el área. Vale la pena señalar que alrededor del 87% del comercio exterior de Turquía se realiza por mar, por lo que hay poco espacio para el compromiso. Con ese fin, Turquía ha estacionado una flota de vehículos aéreos en el norte de Chipre y planea mejorar su poderío aéreo desplegando su base flotante, que pronto estará en servicio. El portaaviones ligero TCG Anadolu. La capacidad de Turquía para proyectar poder duro está ligada al concepto de autarquía de defensa o autosuficiencia. Desde 2014, las importaciones de armas extranjeras se han reducido en casi un 60% a medida que maduraba la industria nacional de armas turcas. Para 2019, más de las tres cuartas partes de las adquisiciones de defensa de Ankara procedían de fuentes nacionales. El cambio ha sido extraordinario. En los últimos 15 años, Turquía pasó de ser el tercer mayor importador de armas del mundo al decimocuarto exportador de armas. Las empresas de defensa turca diseñan y producen todo tipo de armas estratégicas, incluidas fragatas, submarinos, helicópteros, artillería, cohetes y misiles. El país se encuentra actualmente en medio del desarrollo de un tanque de vanguardia, un avión de combate de quinta generación y varias variaciones de vehículos navales no tripulados. Habiéndose convertido en un importante exportador de armas, Ankara no solo mejoró su proyección de poder, sino que ganó la capacidad de inclinar la balanza en los conflictos regionales. Por ejemplo, en Libia, Siria y Azerbaiyán, los drones turcos hicieron retroceder con éxito a las fuerzas respaldadas por Rusia. Como resultado, más clientes están haciendo fila para comprar armas turcas, y más naciones están ofreciendo a Ankara emplazamiento en su territorio. Pero aunque la necesidad de Turquía de modernizar su poder duro es el resultado de las crecientes amenazas en su periferia, ha sido un esfuerzo costoso. A pesar de las recesiones económicas, los funcionarios turcos han seguido aumentando el gasto militar, que ha valido la pena, pero también ha contribuido al déficit que está experimentando el país. Sin una economía robusta, será cada vez más difícil mantener misiones militares en el extranjero. Por ejemplo, la industria militar de Turquía todavía depende de componentes importados, pero la reciente depreciación de la lira dificulta tales adquisiciones, ya que estas piezas tienen precio en divisa extranjera. Además de todo esto, la búsqueda de autonomía estratégica de Ankara ha hecho que sus socios occidentales se muestren reacios a compartir su tecnología. Así pues, si bien la autonomía estratégica tiene sus beneficios, también invalida la ayuda externa. Por eso, una estrategia basada únicamente en el poder duro es siempre insostenible. Si continúan las tendencias actuales, Turquía podría enfrentarse a una situación en la que se vea obligada a elegir entre política, economía y seguridad. Entonces, si bien el giro de Ankara hacia las políticas de poder duro fue inicialmente impulsado por la necesidad, el poder duro es un medio y no un fin. Para recoger lo sembrado hasta ahora, Turquía necesita llegar a acuerdos sostenibles. Debe combinar su política proactiva con una diplomacia ingeniosa para suavizar las tensiones existentes. Idealmente, cada estado aspira a ser respetado y admirado. Pero cuando uno se ve obligado a elegir, la sabiduría convencional dice que es mejor ser temido que ser amado. Esto ha sido Historia Geopolítica con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Si tú también quieres aparecer en esta lista, considera aportar en Patreon. Tienes los enlaces en la descripción. También puedes ayudarme sin coste alguno con un comentario y un me gusta. Te dejo más vídeos para seguir aprendiendo. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.